¿Qué es la posibilidad de ganar? Pero ya está, esperar terminar bien y después de eso ya empezar a pensar en el clausura. Un rival siempre difícil, así que enfrentarlo, como te digo, con la mayor seriedad posible, tratando de saber que ellos también van a venir a buscar que terminar bien el torneo. Así que nosotros hacer nuestro juego, hacer nuestro trabajo, estar concentrados todo el partido y sobre todo concretar las opciones que tengamos. Gracias.